¿Qué es Simón Sasa? Pues nada, ha alcanzado un precio muy alto, entonces, tiene un problema bastante complicado, es decir, nuestro amigo Jornada Valencia, arroba Jornada Valencia, si le queréis seguir, bueno, pues ha hecho un artículo sobre él y es bastante, perdonad, voy a quitar aquí la publi, bastante, pues eso, complejo lo que tiene, es decir, tiene el menisco roto y, bueno, pues le está dando bastantes molestias, es una lesión que, bueno, pues que se le olvidó, al tener roto el menisco se le bloquea a veces y no le deja jugar como él quiere o incluso es baja. Hay muchos rumores de que a lo mejor tiene que operarse en Navidad, entonces, a día de hoy no lo vendería salvo que lo cambiaseis por algún delantero top, ¿vale? Aquí, pues Jornada Valencia nos indica, bueno, pues ciertos jugadores, como pueden ser Luis Suárez, Bacampo, Rodrigo Guedes, ahora os daré alguno más. Entonces, bueno, si lo podéis cambiar, bien, si no tenéis nada libre en vuestra liga me parecería una tontería. Si cogen y hay ese rumor de que se le va a operar se cumple, yo lo vendería y lo intentaría cambiar cuando llegue Navidad, si sigue a un precio elevado, ¿vale? Si veis que a lo mejor estos rumores siguen creciendo cada vez más, más, más sería alargarlo, pero, por ejemplo, si en Navidad o un poquito antes nos enteramos, pues yo creo que sería una buena opción de venderlo y cambiarlo por Dembélé o por Diego Costa, ¿vale? Que no está creado, pero tenéis que tener en cuenta que va a acabar jugando en Atlético de Madrid, claro. Y, bueno, pues eso, ha metido nueve goles, ha sido brutal su rendimiento y, bueno, las molestias empezaron aquí cuando ha vuelto en el parón de selecciones no jugó, no jugaba aquí. Y, en principio, se le espera contra el partido de Barcelona, ¿vale? Entonces, van a hacerle parar en Navidad para que se pierda lo mínimo posible. Lo normal es que su precio baje, ¿vale? Hemos tenido un máximo de 19 kilos y ya está ahora mismo en 17. Lo normal a lo mejor es que esta semana pueda bajar hasta los 15 millones, ¿vale? Entonces, si no hay muchos tops libres en tu liga, no lo vendas porque va a jugar este fin de semana, seguramente, y pueda hacerte buenos puntos, ¿vale? Entonces, si no hay tops libres, ¿para qué voy a perder el dinero? Pero, si hay tops libres y también puedas tener libre a Dembele o tener libre, bueno, ahora mismo está libre porque no está creado a Diego Costa, pues, bueno, puedes hacer ese colchón y cuando aparezcan, ficharlos, ¿vale? Entonces, no perder por así dinero. Si estás forradísimo, pues, no lo vendería. Entonces, ¿qué delanteros podéis fichar a día de hoy a buen precio y que yo ahora mismo cambiaría con los ojos cerrados, ¿vale? También podéis ponerlo todos los días en el mercado y si os aparece un señor como Messi, del cual, pues, evidentemente, necesitaríais el doble de liquidez para cambiarlo. Un tío como Aspas, que vale en parecido, que está on fire. Un tío como Rodrigo, que, evidentemente, si Sasa sale, por así decirlo, del equipo, va a tener hasta incluso más protagonismo. Por Bacambuno, porque le falta gol y para mí ahora va a bajar muchísimo. Por Maxi Gómez, tampoco, ¿vale? Porque, como podéis ver, aunque Marquez, es que el otro día tuvo tres o cuatro y las falló todas. Por Jorge Molina también lo haría. Por Gerard Moreno, también. Por esto en el mismo está bien, es decir, si podéis fichar a lo mejor un tándem de estos que está puntuando muy bien, también no estaría mal. Luego, Mina, ahora mismo es una golosina, ¿vale? Porque esta lleva, creo que son cinco goles y puede venir muy bien de cara a futuro. También lo cambiaba. Lo cambiaba por Guedes, aunque Guedes puede acabar siendo medio centro. Lo cambiaba ahora mismo por Luis Suárez, por lo que vi el otro día, aunque no le vemos muy ágil, pero el gol también lo está demostrando. Y también ahora mismo, otro de los que podéis fichar es Ángel Rodríguez, aunque evidentemente no lo cambiéis solamente por él, porque os puede dar una de cara y otra de arena. Un 13 y un menos dos. Y es este el que quería deciros. Lucas Pérez, ¿vale? Lucas Pérez, un gol, gol. No marcó injusto ante el Atlético de Madrid, ese menos dos, desde mi punto de vista, ¿vale? Y nueve. Es decir, tres goles en las últimas cuatro jornadas. Y lleva en total el gallego, ahora mismo lleva cuatro goles. No está mal para lo que ha jugado, ¿vale? En diez jornadas ha metido cuatro goles. Pues de aquí hasta final de temporada lo va a hacer bastante bien. Y no está en su mejor momento de forma, ¿vale? Dos, tres partidos, perdonad, desde la suplencia. Y estuvo tocado. Y ojito a Lucas Pérez, porque si va pillando en racha puede acabar en los 16 goles más o menos, ¿vale? Es otro de los jugadores que haría. Entonces, si, lo que os digo siempre, si tenéis muchos jugadores libres, tops, ahora mismo largaba a Sasa, pero si no, lo tenéis que aguantar por lo menos hasta Navidad. Y otra de las apreciaciones que quería haceros es esta de Dembélé. Subiendo, ¿vale? Yo lo tengo ya en un par de ligas ahí guardadito. Subiendo y sin freno puesto. Porque cada vez le queda menos para recuperarse. Y ojito a esos 14, 15 millones que puede acabar alcanzando de valor. ¿Vale? Así que nada, no me digáis si vendó o no a Sasa. Ahora, el problema está en lo que haya libre y en lo que podáis comprar actualmente con los 17 millones que va de Sasa. Si no vais a mejorarlo, si lo vais a tener en una caja, sin eso, pues ¿qué más os da? Que os valga 17 y de aquí a 3 semanas os valga 14. Nada, ¿qué puede pasar? Que baje su rendimiento, que se lesione. Pero no lo veo, para no usar el dinero, yo lo veo clarísimo que ahora mismo no vendería. Y nada, yo pienso que es jodido lo que tiene y que seguramente se tenga que operar en Navidad. Y entonces en Navidad ahí ya os tendría que hacer otro vídeo y eso diciendo si venta o no venta. Pero al final es que me preguntáis muchísimo y es muy complicado porque no sé el tipo de liga que tenéis. La cantidad de jugadores que están jugando. El número de jugadores libres que hay. Entonces es muy abstracto. Es decir, vendo a Sasa, pues yo no lo tengo en ninguna de mis ligas, esto hay que decirlo. No aposté tanto como vosotros por él. Y supongo que en cada una de mis ligas, la casuística sería muy distinta de si vendería o no a Simone. Porque es eso, en algunas lo necesitaría el dinero y en otras evidentemente no. Y otra de las cosas que os quería hablar es... Qué pena ayer porque le dieron las tres picas y a los 15 minutos cambiaron los puntos y le dieron dos. Pero ojito, Iván Alejo, le llevaba recomendando meses. Lo necesitaba el Eibar como el comer. Yo creo que todos los que hayan visto el partido se han dado cuenta. Estuvo muy precipitado, pero le pone muchas ganas. Para mí, yo a veces lo pienso, es como un Lucas Vázquez, no voy a decir en malo, pero sí que con peor calidad, evidentemente. Pero es un tío que le pone tantas ganas que en cuanto la coge la centra, en cuanto puede corre, en cuanto puede lucha, que se lo deja todo en el campo. Entonces, el Eibar nos puede dar una de cal y otra de arena. Y sí que algún día a lo mejor tiene el día que pierde el Eibar 4-0 y nos puntúa mal a Ibi. Pero yo creo que es un tío que como lucha tanto, va a ser muy bien valorado por los clonistas. Es decir, para mí ayer eran claras las tres picas por su vuelta de la lesión, por cómo volvió, por lo que aportó al equipo, lo que cambió al equipo, por así decirlo. Ayer fue mucho de mérito del Betis, pero yo también veo mucho mérito, por ejemplo, en tener esa presencia ofensiva en el extremo derecho. Evidentemente Iván Alejo no es Pedro León, pero sí que vi un jugador que desbordaba, un jugador que rompía. Muy bien también Inui, aunque Inui tiene otro estilo totalmente de juego. Muy bien en Rich. Charles marcó los dos goles. Y bueno, pues sí, evidentemente el Betis fue un desastre. Defensivamente es un desastre. Pero es eso. Para mí es algo que necesitaba el Eibar. Y yo creo que los partidos que puntúe el Eibar, yo creo que no debería de bajar mucho de las dos picas. Porque es un jugador que va a ponerle muchísima voluntad y muchísimas ganas para poder tirar hacia adelante. Y bueno, yo creo que con esto más o menos os digo todo. Grandísimo lo que he con Doddia, que lleva tres goles. Impresionante, ya que estamos... Os hablo, pues eso, de él. Que estoy sorprendidísimo. Sorprendidísimo del nivel del Valencia. Sorprendidísimo del nivel de Ter Stegen también. Yo, la verdad que este año está salvando también a la Barcelona. Y está siendo buenísimo los Phantasys. Y nada, habrá que ver también, pues eso, jugadores de esta semana, que ya os he hablado de los chollos. Como puede ser a lo mejor Vermalen, ¿vale? Que pueda jugar por Piqué, porque Máscara no está lesionado. También Vallejo puede que juegue por Ramos, si no llega. Porque Nacho ya sabéis que está sancionado. Entonces, va a haber posibles chollos, como estos, que os pueden venir bien para la siguiente jornada, ¿vale? No voy a hacer esta semana el vídeo de los chollos. Os voy a poner el link, ¿vale? Para que lo veáis. Y así, pues nada, lo veis vosotros y lo analizáis. Y lo que queráis me podéis preguntar, ¿vale? Así que nada, un saludito a todos y que tengáis muy buena semana.